Lo tenemos ya, el ingeniero Orfel Farinia. ¿Cómo te va, querido amigo? Un placer. Un gusto. Un placer. Gracias por visitarnos. Al contrario. Primera vez que estás en verte. Primera vez. ¿Cómo te sentís? Comodísimo y espero que les vaya muy, muy bien. Gracias. Espero que les vaya muy bien. Un gran ingeniero, un gran amigo también. Y además, uno de los mentores junto a su hermana de los TEDx en la Facultad de Ingeniería. Y, bueno, tuve el privilegio que me invite a uno de esos. Bueno, pero hoy es que nos cuentes, estás dentro de la Facu y qué oferta académica para la Facultad de Ingeniería hay para todos aquellos que están aquí en la ciudad y también los que nos ven en otras partes del país y que saben que hay una gran Facultad de Ingeniería aquí y hay mucha oferta académica, ¿no? Es así. Además, vos sabés que esta Facultad, chicos, es extraordinaria en varios sentidos. Hay una oferta académica que después te detallo y es bastante conocida y se accede rápidamente por cualquiera de los canales. Pero hay un valor intangible de esta Facultad que está extraordinario. Porque si vos prestás atención, esta es una Facultad a escala. Es una Facultad pequeña, todos nos conocemos por nuestros nombres. Seguimos caso a caso desde el ingreso de los chicos hasta que egresan. Hay una salida laboral inmediata. Hay un campus que es fabuloso. Han estado, lo conocen. Es extraordinario estudiar ahí. Verdaderamente es fantástico. Y encima te recibís de ingeniero que es bárbaro. Así que todo lo que te puedo decir es extraordinario. Totalmente. Sí, sí, completamente. Bueno, querés que hablemos de algunas de las ofertas que hay, que si bien son las mismas, pero hay muchas especializaciones de la ingeniería. Y vos lo sabés muy bien. Sí, por supuesto. Mirá, en este momento hay seis ramas de la ingeniería donde aparece de algún modo lo que es seguridad e higiene como una de las más novedosas. Que es una modalidad a distancia. Porque después están las clásicas que son civil, electromecánica, industrial, química y agrimensura, que es la más jovencita de las disciplinas que tenemos con nosotros. Pero ya lleva cinco años. Te hago una pregunta, Orfel. Y perdón, ahora te dejo. No, no, tranquilo. Ingeniería en sistemas, ¿en algún momento se va a poder estudiar en la facultad de ingeniería? Nosotros tenemos un convenio con la facultad de exactas de Tandil y a través de ese convenio los chicos pueden hacer dos años de la formación básica aquí en Olavarría y luego mutar a Tandil para hacer el ciclo final. La perspectiva de que ingeniería de sistema, Mudea o Olavarría, tiene mucha sensatez, mucha lógica, porque tenemos todos los contenidos, prácticamente están aquí. Sin embargo, por historia, por tradición, yo te diría que es difícil pensar en que esto puede ocurrir en el corto plazo. Pero sí el comienzo, los dos primeros años y después mutar a Tandil lo más cerca o a Buenos Aires, ¿no? Bueno, pero en este caso el convenio alcanza a Tandil. Es decir, dentro de la UNICEN vos podés hacer esos dos años aquí y esto te da validez para después irte a Tandil. Lo que es muy importante en cuanto a que el chico de Olavarría puede seguir residiendo en su casa o en su zona. Y en su universidad, porque es la misma universidad. Es la misma universidad. Y después hace los últimos tres años de currícula en Tandil. Esta es la parte atractiva de la oferta. Hablando, como estábamos diciendo, la UNICEN, la Facultad de Ingeniería. La Facultad de Ingeniería tiene un edificio, tiene varios edificios dentro del campus que están muy buenos porque tienen áreas específicas. Es así, a esta altura todas las carreras tienen su lugar propio. Su área. Su área propia. A ver, ¿qué significancia tiene esto? Por un lado, volvemos al tangible y al intangible. El tangible es que hay laboratorios, aulas específicas con todo el instrumental. El intangible es la química que se genera. Cuando vos vas entrando en los departamentos se respira la ingeniería que estás cursando. Y esto tiene un valor adicional. Por eso hablaba de esta Facultad de Escala, donde el chico llega acá y empieza a pertenecer. La afiliación al contexto universitario se da muy naturalmente porque nos empezamos a conocer rápido. Yo siempre digo, el chico, el estudiante, la estudiante accede a su profesor o profesora con un golpe en la puerta. Golpea y los atendemos. Claro. O a la Secretaría Académica. A la Secretaría Académica, el decanato. Puertas abiertas siempre. Perfecto. Y hay una apertura y hay una filosofía de esas características aquí en la Facultad, ¿no? Sí, completamente. De el seguimiento del alumno. Y si eso lo complementás, Eduardo, con algunas ventajas adicionales de esta unidad académica, que tienen que ver con todo lo que es servicios. Vos fíjate que en el campus universitario hay cancha de básquet, hay cancha de fútbol, hay vestuarios. Hay un comedor donde el año pasado estaban comiendo por 13 pesos los estudiantes. El menú del día. El menú del día, el menú equilibrado. El transporte es gratuito. Los micros entran hasta la puerta de la facultad. La fotocopiadora, que es la más barata de la ciudad. Es un servicio para estudiantes. Hay servicios de tutoría donde hay docentes y no docentes y pares que van acompañando. La fotocopiadora también es un espacio donde los estudiantes pueden trabajar. Por supuesto. Porque es autofestacionado. Una biblioteca llena de volúmenes y con acceso, con conectividad en todos lados. Y respecto de la inscripción. Mirá, la inscripción estamos ya contra reloj, última oportunidad. Aproveches, no se pierda. Sobre fe, tendrías que haber venido. Llame ya. Llame ya. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Mañana. Mañana es el último día. Es un amigo. Es realmente un amigo. Eduardo, estás a tiempo. Estoy a tiempo. Bueno, en cuanto a esa inscripción que cierra mañana, ¿no hay ningún lapso más de extensión? Porque ya hay que armar las currículas, ¿no? En realidad, esto está cerrando mañana. De hecho, el programa para ingresantes, el llamado curso de ingreso en algún momento, ya arrancó. Arrancó el miércoles de la semana pasada. Son seis semanas. Entonces, los chicos todavía hoy pueden inscribirse y habrán dejado pasar una semana de actividades, pero pueden engancharse. Esto es un curso en el que se tratan de abordar algunas problemáticas vinculadas con algunos conocimientos matemáticos y algunas cuestiones que tienen que ver con qué podés hacer en tu profesión. La lectura, la escritura y la oralidad, por ejemplo. Reforzar temas vinculados con la orientación y la afiliación a la carrera. Y la vida en una universidad, ¿no? Porque es un mundo totalmente distinto. Completamente. Vos sabés que ha habido un paradigma que indicaba históricamente que la afiliación, cuando se llama afiliación es tomar el sentido de pertenencia a la institución, pasaba por lo cognitivo. Es decir, si vos sos bueno en matemática y sabés resolver los teoremas, entonces te va a ir bien en ingeniería. Esto es falaz. Esto se ha descubierto que no es así. En realidad las cuestiones de afiliación tienen que ver con un conjunto muy grande de saberes que con frecuencia son pequeños, parecen muy nimios, pero no se enseñan. Vos no le enseñás a un chico cómo hacer amigos, cómo conocer gente nueva, cómo estudiar en la universidad, cómo referirse a un profesor, qué cosas son parciales, qué cosas son un examen final, cómo administrar su plan de estudios. Esto no se venía enseñando. Y esa contención es lo que estás hablando, de las cosas que teóricamente ya el chico tiene que entrar y no, y hay algunas cosas que también les está faltando o necesita. Esa contención también está dentro de la parte de las autoridades de la facultad. Por supuesto. Por eso se armó, yo te mencionaba así como al pasar, pero puntualmente sobre esto, Eduardo, vos sabés que se ha armado un programa de tutorías. Esa tutoría te acompaña con personal docente, no docente y alumnos de la facultad, va acompañando al ingresante en todo este tipo de cuestiones, que son a veces, te insisto, como muy pequeñas. Pequeñas, parecen muy pequeñas. Sin embargo, para el chico de 18 años que acaba de llegar al mundo de la universidad y se encuentra con un caudal de conocimientos y un caudal de exigencias y toda una mecánica universitaria que le resulta desconocida y bastante disímil respecto de la modalidad de trabajo que arrastraba el secundario, bueno, ha parecido imprescindible que se haga este tipo de trabajo. Entonces aparece todo este acompañamiento que se hace sobre el chico, tratando de apuntarle a uno de los problemas más graves de la Universidad Argentina hoy, que es la retención. El desgranamiento es uno de los problemas más graves. Nosotros tenemos este año, estamos muy muy contentos porque han dado resultado las estrategias de promoción y la oferta que tiene la facultad. Estamos en arriba de 265 inscriptos, que para nuestra historia es un número excelente. ¿Es el año de mayor aspirantes a enterar? En la historia hubo alguna edición de 300 en circunstancias muy extraordinarias, pero después es el número mejor de los últimos años largamente. Ha habido un crecimiento sostenido. La realidad, no les quiero robar mucho tiempo, pero pasa una cuestión muy muy loca que es, este número debiera estar multiplicado. Porque en el país faltan ingenieros y de hecho en Olavarría faltan ingenieros. A despecho de que se reciben 50 por año, saben ustedes que hay una realidad en este momento vinculada con las grandes empresas de la ciudad que va a provocar una mega demanda, entre otras cosas, de profesionales. La realidad es que la región no va a dar abasto a atender esa demanda y si a esto le sumás el contexto regional con proyectos de rutas y algunos otros proyectos, siempre hablando de obra pública, que se avecinan, el panorama para la ingeniería es verdaderamente muy muy alentador. Entonces la pregunta, yo a veces la invierto, digo, ¿por qué no hay más inscriptos para una carrera que es extraordinaria? Si tenés un poco de vocación, te colma de felicidad al ser ingeniero, es una cosa fantástica. Te lo dice ingeniero. Pero además tenés una salida laboral servida aquí en la zona. Sí, tenés razón. Inclusive antes de recibir, si hay ofertas laborales, ¿hay algún programa de becas o de apoyo o de inserción laboral desde la facultad? ¿Aquellos que están estudiando se están por recibir? Bueno, hay un tema flaco que tiene que ver con una parte de la exigencia de la currícula, es que el alumno desarrolle prácticas laborales. Esto es una de las posibilidades académicas, lo que le va permitiendo al estudiante o a la estudiante insertarse en el mercado laboral. Afortunadamente esto además sucede per se, porque cuando hay una demanda tan intensa y hay una necesidad de ingenieros tan profunda como la que hay en este momento, en principio, vos sabés cómo es, en principio uno dice, bueno, con experiencia, después ya, esto me pasa a mí en mi rol de empresario. Yo estoy tomando, hice una incorporación la semana pasada y termino tomando a un chico que le faltan un par de finales. Pero ya tuvo la calma. Ahora, hablando del tema del ingreso, de la gente que ingresa, que no ingresa, bueno, hasta mañana tienen tiempo, pero el que no hace tiempo, mañana va a llegar. ¿Tiene a mitad de año otra inscripción? Es correcto, sí, muy bien. En la segunda instancia... Pero vení, vení antes, que no que venga a mitad de año. Claro que no venga el día anterior. No, venía antes de que cierre. No vengas el día antes. Lo que te preguntó Niciela... Palabra, palabra, prometo que vengo antes. Sí, Niciela, hay una instancia en junio que es una réplica de este programa para ingresantes que trata de incorporar a todos los chicos, chicas que han quedado por alguna razón fuera de este ingreso. A veces esto tiene que ver con la administración del tema, es decir, debían alguna materia, no consiguieron sus papeles en tiempo y forma. Y otras veces tiene que ver con la vocación. Vos viste que a los 18 años, que normalmente es la edad de ingreso, la edad regular del ingreso es cuando terminan su secundario, los chicos están llenos de preguntas internas. Claro, ¿qué voy a hacer? Mi futuro, qué carrera seguir. Claro, hace lo que sientas, pero el futuro y todo lo demás, ¿con qué lo vas a complementar? Totalmente, sí, incluso hay un estigma sobre ingeniería que tiene que ver con que es una materia dura, difícil, que no es para cualquiera. Esto es falaz, esto no es así, no es así en absoluto. Por supuesto, si vos no tenés una base de vocación, los números que es la herramienta con la que habitualmente la ingeniería se maneja, te va a resultar un enemigo implacable, por supuesto. Pero disponiendo de una base de vocación, yo siempre digo, a veces ha cambiado tanto el mundo que los paradigmas con los que habitualmente uno miraba las profesiones se han derrumbado. Es decir, antes se miraba la ingeniería civil, por caso, que es mi especialidad y por eso voy a hablar, miraba la ingeniería civil y decía, voy a hacer puentes y voy a hacer caminos y voy a hacer viviendas. Y la realidad es que hoy... ¿No es acotado a eso? No, en absoluto, porque la formación universitaria, yo presumo que esto es extensible a otras formaciones, aunque sería irrespetuoso que hable de ellas, pero me parece que por ahí va la cosa. Al menos en ingeniería, vos tenés una formación holística integral donde estás dispuesto para gestionar, para gerenciar, y esto te sirve para proyectos de toda índole. Yo siempre digo, si vos después que hiciste los cinco años de currícula de ingeniería civil, te das cuenta que lo que te gusta es poner un almacén, la formación que vos tenés no tiene precio, y la vas a poder aplicar para desarrollar ese tipo de proyectos que en principio parecen no tener consonancia con lo que fue tu formación desde el punto de vista cognitivo. Es decir, vos aprendiste el teorema de Laplace y es difícil después vender salame con el teorema de Laplace. Pero podés hacerlo, pero vas a explicarlo cómo cortás el salame con estas coordenadas y todo lo demás. Orfel, en julio, por favor, le decimos que vengan. Sí, por favor. Así nos recordamos. Y aquellos que están ahora bien. En mayo, Benite, más o menos, para que se vayan preparando del otro lado. Y aquellos que, bueno, nos están viendo en vivo, aquellos que pueden ver esta nota hoy a la tarde, hasta mañana, ¿tienen tiempo de inscribirse? ¿Hay un horario tope? El horario es hasta las 14, van a estar disponibles. Se acercan entonces al FIO, al campus de la Unicent. Claro, yo recomiendo, usualmente la inscripción es a través de internet, en principio, pero yo recomiendo a esta altura ya presentarse directamente a Ventanilla, hacer el trámite personal. Y a partir de ahí, sí, algún tipo de paciencia con algún papelito que pueda faltar. Una más cortita, Orfel, aquellos que deben materias de secundario, que tienen que dar en febrero, ¿pueden empezar a cursar hasta qué mes es el tope? Pueden empezar a cursar y tienen el primer cuatrimestre como plazo para poder rendir. Usualmente estas son asistancias de examen, ya no hay más en el secundario, de modo que tendría que estar dando sus examinaciones a esta altura del año. Ingeniero, muchísimas gracias. No, al contrario, chicos. Un placer. Un placer. Gracias por venir a verte. Muchas gracias. Es el ingeniero Ferfarinia y también con estas ofertas académicas. Aquellos que lo están viendo, ya, si se quieren inscribir, pueden empezar a cursar y ahí está el curso de ingreso. Aquellos que lo vean a la tarde, porque esto se puede ver en cualquier momento, la nota hasta mañana a las 14. ¡Suscríbete al canal!